¿Cómo están esta noche? ¿Ya comieron? Pues no se ve ¿Cómo? ¿Cómo dicen? ¿Cómo están esta noche? ¿Por qué? ¿Quién está con ustedes? ¿Otra vez? ¿Quién está con ustedes? Pues vamos a darle Ven a Jesús y empieza así 1, 2, 3, 4 9, 2, 3, 2, 3, 2, 4 En tu nuevo día, en tu alma piensas, en tu plan, tan solo una rutina, una carga dura de llevar, otra vez asunto sin salida, otra vez la misma sociedad, vivirás de nuevo tan prisa. Sentirás que eres lo mejor, la verdad cosechas cada día, un resumen de insatisfacción, fingirás diciendo buenos días, siempre habrá un juego en tu corazón. ¡Eh! Descubrir arenas, poedizas, el peinado es solo tú quizás, sin piedad el mundo te hace trizas, la verdad es que te empieza a cazar. Vigirás diciendo buenos días, siempre habrá un juego que llenar. ¡Eh! Ven, has conocido nada, el amor, que tiene todo el mundo. Ven, has conocido nada, el amor, que no se deja amor. Si no encuentras paz con tu forma de vivir, es porque a Cristo tú tienes que seguir. Deja a un lado tu necedad, porque de Cristo tienes necesidad. Ven con Él a la brevedad. Si no encuentras más que solo pura soledad, si no sientes más que soledad, tienes que ir con Cristo a la brevedad. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Amanece y bestemaría, escaba piezas a las, planta son unas pilas, una carga dura de llevar, Otra vez asunto sin salida, otra vez la misma sociedad Y mirar de nuevo tanta prisa, sentirás que eres mejor La verdad os hechas cada día, un resumen de satisfacción Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Y mirar diciendo buenos días, siempre habrá un hueco en mi corazón Gracias.